Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. ¿Dónde está Priscila Vargas? El motivo del por qué Nacho Gutiérrez la reemplazó en tu día. Descubre por qué Priscila Vargas sorprendió al ausentarse del matinal este viernes. Detalles aquí. Este viernes, la edición matutina de Tu Día en Canal 13 se desarrolló sin la presencia de la periodista Priscila Vargas. En su lugar, José Luis E. Penning encabezó el programa junto a Michelle Adame e Ignacio Viterres. Priscila Vargas en vacaciones. Detalles sobre su ausencia y reemplazo en el programa. La falta de Vargas no pasó desapercibida entre los espectadores, lo que llevó a E. Penning a aclarar la situación. Les queremos informar que Priscila Carolina se tomó vacaciones, anunció el conductor. Michelle Adame agregó, muy merecidas vacaciones, por supuesto. Durante la ausencia de Vargas, será Ignacio Gutiérrez quien la reemplace. Es importante mencionar que no es la primera vez que Priscila se toma un descanso este año, anteriormente en enero, disfrutó de unas vacaciones familiares en Chañaral de Aceituno, una localidad en la región de Atacama. En aquella oportunidad, compartió en sus redes sociales diversas imágenes de su visita a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, describiendo la experiencia como un sueño cumplido.